Con respecto al Plan Marina, en el mapa podemos ver los puntos rojos, son los hospitales que se hicieron COVID. Cabe mencionar también que en cada zona y sectores y regiones navales tenemos nosotros también hospitales. Gracias a la buena coordinación que existe entre mi general y el que habla, nos pusimos de acuerdo. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. En Ensenada, en Ensenada ambos tenemos hospitales. Ahí quedamos en que él va a atender a la personal COVID, personal civil, y en nuestro hospital vamos a atender a personal del Ejército y personal de Marina, para que de esa manera el hospital de ellos, que tiene más capacidad, se pueda dedicar al COVID. Y así en otros puertos. Por eso es que nosotros nada más tenemos estos nueve lugares, donde en cada uno de ellos está la cantidad de camas disponibles. Lógico, la mayor cantidad se encuentra aquí en la Ciudad de México. Tenemos los centros de aislamiento voluntario. Tenemos también aviones que se dedican al traslado de personal. Tenemos cinco aviones de ambulancias aéreas que tienen equipo de terapia intensiva y cápsulas para llevar en caso de que se requiera personal de COVID. La que sigue, por favor. Aquí en la Ciudad de México contamos con un hospital que tiene una capacidad para 140 personas internadas de COVID. Igualmente tenemos tres centros de aislamiento voluntario, tiene una capacidad de mil doscientos cincuenta y dos personas. Y estos son aquí, en pocas palabras, las capacidades que tienen los diferentes hospitales, como se vio en la primera diapositiva, en Matamoros para ocho con cama disponible y ventiladores. Todos tienen ventiladores. La Pesca 5, en Tampico 8, en Veracruz 20, en el Centro Médico Naval 140, en Mazatlán 8, en Vallarta 8, en Lázaro Cárdenas 8 y en Acapulco 12. En total, doscientos cuarenta y nueve. La Pesca 5, en la Ciudad de México.